Este escalón, se queda el que menos hace, quedan tres, Benjamín, ¿cómo va Benjamín? Elige la del medio, lo mismo, no, no, la mirás, y bueno, pero igual tenés que elegir entre estas dos, por las dudas, lo mismo pasó alguna vez, ahí está, no, 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 ahí está, eso, no, no te la lleves, no te la lleves, lo tengo, lo tengo, solamente por haber bajado la mirada, estamos de acuerdo que no pudiste haber visto, pero esto tiene que ver, la otra vez también sucedió, apenas alguien baja o algo, no, no, igual no pasa nada, está bien, es azar, no, no, no. ¿Sabés qué te tocó? No. ¿En qué arte? Bueno. ¿Música, literatura o pintura? Lo que tenés que contestar entonces. Vamos.